muy especial. Pues la verdad que sí, yo creía que menos, realmente emotivo y me ha gustado mucho, es sencillo pero muy bonito y muy bien. A Pachi le va a costar, le hemos visto emocionarse. A Pachi le va a costar, ya me he empezado a dormir, de dónde tengo que coger y poner esto y aquello, le va a costar, le va a costar mucho dejarlo, son muchos años, son 10 años que nos ha vivido con mucha intensidad y bueno, pues como le hemos puesto en lo que le hemos regalado, la que le hemos regalado a un gran presidente. Le ha dejado el reto de la copa, muchos retos, eso, ¿no? Es un cabezón, está bien de pedirla, pues que la hubiera conseguido, ¿eh? Hace 10 años, pero ojalá, ojalá. ¿Te gustaría, por lo menos, que haces una volver a una experiencia como aquella? Sí, yo tengo por delante 4 años y si yo consiguiera algo de lo que él ha conseguido deportivo, para empezar, de dejar las asociaciones que me dicen, que es el gran objetivo, y si luego podemos hacernos algunas posiciones que tenemos para tratar y ganar otra vez la copa, esta vez, además, para ganarla, pues eso ya sería increíble, increíble. ¿Cuáles son un poco los retos, ahora, así, a lo que pronto que se plantea ya, una vez oficializado ya como presidente Miguel Ángel? Pues los retos, que tenga paciencia para que las cosas vayan saliendo, porque yo soy muy nervioso, muy impaciente, y entonces lo primero que tengo que hacer es tener un poco de tranquilidad, ¿no? Porque ya me da la impresión de que en estos 4 días ya, pues, en todo eso os he puesto a trabajar y digo, oye, Miguel, tranquilo, tranquilo. Y ese es el primer reto, es decir, saber estar de acuerdo con el tiempo y con los tiempos, o sea, con tranquilidad, con responsabilidad, con prudencia, pero los retos son importantes, muy importantes y van a ser muy duros.